Mira esos columpios. Acá hay más juegos de niños. ¡Ay! ¡Mira el árbol de las cerezas! ¿Puedes ver? Mira este árbol. Es el típico árbol de Navidad. Bueno, llegué. Pensé que me había perdido en el bosque. ¡Qué miedo! Como esté frío. Ahí está el panorama. ¿Qué tal? Este es un juego de niños también. Todo enterrado de nieve. Bueno, es lindo también. Es una cosa, una sensación muy agradable. Mira. Y seguro que más tarde sale sol. Y te puedo volver a hacer otro video para que veas este lugar. Mira. ¡Qué belleza! A ver si la naturaleza es tan extraña. Mira este árbol. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ay, mira! Fíjate este juego de ajedrez. Aquí están todas las piezas. Aquí están todas las piezas. ¡Ah! Rodeado de hielo. Miren eso, parecen copitos, qué lindo Y ahí está la casa Fíjense